Acuérdate que no quiero llegar tarde a mi primera cita. Ya voy. ¿Qué tienes? Elisa, me siento mal. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué pasó? ¡Ingres! ¡Está Ingris! ¡Mamá! ¡Cálmate, cálmate, por favor! ¡Papá! ¡Una ambulancia, por Dios, mamá! Cálmate, hija, cálmate. ¡Sorpresa! No, pues así sí valió la pena la espera, mira nada más. Hasta voy a brindar con más gusto. Bueno, ¿y cómo estás? Pues bien, feliz de estar aquí, de verte. Y no tenías que organizar todo esto. No, 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 yo lo que quiero es que te sientas como en casa. Bueno, eso va a estar un poco difícil, yo no veo sol, arena. Ya sé. Pero bueno, ya, te presento a todos, de lejitos, porque está platicando. Dani. Hola. Y Giovanni. ¿Cómo estás, Giovanni? Y acá está mi novio, Mateo. Mucho gusto. Mucho gusto. Te queda muy bien ese color, te ves muy guapa. Creo que la va a pasar bien. Pues no sé, la vida en California es muy diferente. Pues sí, pero van a ser nada más dos semanas mientras mi hermano pone en orden su vida. Bueno, vamos a dejarlo de lejos. Bueno, ya vamos a tomar algo nosotros, ¿no? Por favor, por favor, miren aquí de todo. Bueno, mi amor, creo que es momento de que tu mamá y yo nos vayamos a descansar. Y ustedes, que se diviertan. Ok, va, está bien. Buenas noches a todos, no beban mucho. No, buenas noches. Gracias. Oye, ¿entonces quieres ir a antros conmigo, divertirte, pasártela bien? No, Mateo, yo creo que ya se te pasaron las copas. No, 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 todavía puedo divertirte. Puedo bailarte, puedo surfear, puedo quitarme la playera si tú quieres. O, 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 te puedo invitar a mi casa en Cuernavaca. Te aseguro que te vas a ver con unos bikinis. ¿Y ese bronceado? Oh, wow. ¿Qué no se supone que eres el novio de mi prima? Pues sí, se supone, pero mira, Melisa es una niña de papis. O sea, sí, con ella paso el rato y está bien, pero no es una chava como tú. Tú eres guapa, tú eres sexy. ¿Así que solo pasas el rato? Meli, no te pongas así, lo que pasa es que Mateo ya está borracho. Borracho y yo también. Mira, espérate, ya sé cómo te vas a poner, ya sé... Tranquila, yo lo hice porque tú me dijiste, ¿no? Tú querías que tu prima se sintiera bien recibida. Ay, Dios, eres un estúpido. Lárgate de mi casa, por favor. A ver, Meli, por favor. No lo hice con esa intención, ¿sabes qué? Yo nada más lo hacía por ella, ¿sabes? Pues yo no. Mateo, lárgate de aquí, ¿sí? Tú y yo terminamos ya. Pues, ¿sabes qué? Mejor. Mejor, ¿eh? No seas flojera. No le hagas caso, estaba borracho. Sí, claro, me lastimó lo que dijo. No puede ser que te haya coqueteado sabiendo que eres mi prima. Pues sí, Melisa, pero así son los hombres, todos. Y peor es edad, están plagados de hormonas. No, es que no es así. Se convirtió en un cavernícola atrás de ti. O sea, vio falda y se volvió loco. Es que ese es el problema contigo. Crecen los príncipes azules y a los niños hay que tratarlos diferente. Hay que aprender a dominarlos. No es tan difícil, tú deberías saberlo. ¿Que no estudias biología? Sí, ¿y eso qué tiene que ver? Ah, pues que los hombres tienen la cabeza en otro lugar. Ay, no. Ven, deja de limpiar. Te voy a dar la plática de las abejitas y las fórmulas. Ok. No, 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 no. Es que esta es la ropa que precisamente a mí no me queda bien. ¿Y por qué no, Melisa? Estás bien flaquita, solo pruébatela. Ándale, hazme caso. Mira, si quieres traer a los hombres a tus pies, solamente tienes que cambiar tu estilo. Ser más arriesgada, extrovertida. No sé. ¿Cómo que no sabes? A ver, ven. Ay, ¿cómo? Bueno, tienes que broncearte. Pareces zombie, Melisa. Ay, ¿cómo? ¿De plano se me ve tan mal? Pues sí, tienes color de muerta. Y perdón que te lo diga, pero con ese blanco, pues nada que te pongas, se te va a ver bien. Ahora entiendo por qué te tapas tanto. Bueno, pues es que yo no vivo en la playa. A mí me encantaría tener tu color. No, créeme. Yo también parezco muerta. Estoy pálida. No, pero eso sí, tú sí me ganas, ¿eh? Pálida. Ingrid, estás bronceadísima. Claro que no. Sé perfecto que tengo un color como verdoso, pero no me importa porque eso tiene arreglo. Y lo tuyo también, Melisa. Necesitamos urgentemente asolearnos. Es el primer paso para nuestra transformación. Un cuerpo bronceado es un cuerpo sexy. Pues bueno, aquí no hay playa, pero te puedo ofrecer mi acapulco en mi jardín. Está perfecto, donde sea, donde sea, pero hay que tirarnos al sol. Ya. Ok, ok. Pues voy por mi traje. ¿Quieres? Bueno, ¿qué estás loca? Porque es buenísimo, tiene factor 30. A ver, Melisa, pues si quieres parecerme, nonita, está bien que te pongas esa cosa. ¿Pero qué no se supone que el plan era broncear, no? Pues sí, pero según yo, sin protección es peligroso. Ay, claro que no. Yo nunca me he puesto nada de esas cosas y nunca me ha pasado nada. Lelita, ¿estás loca? Te puedo dar cáncer. Eso es mentira, Melisa. A ver, ¿sabes cuál es el secreto de todas estas modelos? Pues que nunca usan esas cosas. Al contrario, unas usan hasta acelerantes. Y el secreto está en usar aceite de bebé. Es buenísimo. Ay, no sé. No sé. Pues yo sí. En California todas luchamos por tener el mejor bronceado. Y la más morena es la que siempre trae más galanes. Si es que yo no me pienso quedar atrás. Pero no quiero pasar todo el verano aquí, papá. ¿Entiende? Extraño a mis amigos, las playas. Extraño el sol. Sí, papá. Pero de visita, pero no dos meses aquí. Trata de no comportarte como una niña, Ingrid. Tienes que entender que este es muy mal momento para mí. ¿Sí? ¿Y para mí qué, papá? Tú estás de vacaciones, hijita. Mamá, eres un adolescente. Ya quisiera yo por un momento tener tus problemas. Pero no, no, soy un adulto y tengo que encargarme de mis asuntos. Hijita, por favor, entiéndeme. Pon un poquito de tu parte. Yo espero ya pronto tener la resolución del problema de este del divorcio. Ok. Y mientras la bruja de tu esposa no te lo dé, la que se friega soy yo. No hables así. Es la verdad, papá. Oye, ma, ¿qué pasa? Es que Ingrid está furiosa con su papá porque le dijo que se tiene que quedar dos meses por acá. Oye, hija, a ver, voltee a verme. Estás muy chapeada, mi amor. ¿Te sientes bien? No, mamá, sí. Solo tomé con Ingrid un rato el sol. Estoy asquerosa. Soy un asco. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo tu papá? Dos meses, Melisa. Me voy a quedar dos meses en esta ciudad mientras todas mis amigas se están asoleando en la playa. Bueno, no te preocupes. Si quieres podemos salir al jardín cuando tú quieras asolearnos. No, no es suficiente, Melisa. En esta ciudad hace sol en la mañana, luego se nubla y luego empieza a llover. ¿Entiendes? Ingrid, creo que estás exagerando. ¿Ah, sí? ¿Y te parece exagerado esto? ¿Esto qué? ¡Mi color, Melisa! O sea, si estoy dos meses aquí, todas se van a reír de mí cuando regrese a la playa y porque estoy peor que la leche, estoy blanca. A ver, a ver, a ver, Ingrid, tranquila. No creo que en dos meses se te quite ese color, estás bronceadísima. Lo que menos necesito ahorita son tus bromas, Melisa. Necesito dinero, eso es lo que necesito. Sí, sí, sí. Si consigo trabajo, voy a poderme pagarme una cama, una cama de bronceado y así no importa que nunca haya sol. ¿Conoces alguna? No, no, la verdad, no. No me importa. No son difíciles de encontrar, seguro hay una por aquí. Tómame fotos, ¿ok? ¿Y fotos para qué? ¿Cómo que para qué, Melisa? Para conseguir trabajo, ¿para qué otra cosa? Y déjame de hacer tontas preguntas y por favor, ayúdame. Me voy a cambiar, ¿eh? Y ahorita me tomo las fotos. Ok. Pues estas fotos están muy amateo. Bueno, sí, lo que pasa es que mi prima me las tomó de urgencia. Pero con todo gusto puede hacerme unas fotos profesionales. Pero para eso necesito dinero. Esa es la actitud. Decidida. A ver, levántate. Mira, pues tienes buen cuerpo, un look maravilloso y un bronceado perfecto. Me gusta. Y tú no traes fotos, ¿verdad? No, 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 yo... Sí, me lo imaginé. Mira, querida, si de verdad quieres ganar el dinero, te vas a tener que comprometer con el trabajo de década. Por supuesto, ya haya hecho esto antes. En Estados Unidos, para el verano. Pues bueno, pues no se diga más. Mira, aquí tengo un trabajo hecho a la medida de tu cuerpo. ¿Podrías empezar mañana? Siempre queda roja. No sé, nunca puedo tener tu color. Lo que tú necesitas es quemarte rápido. Tienes que usar un acelerante. ¿Aceite de bebé? Ay, Melissa, ¿qué hiciste? ¿Qué te parece que vengas una vez a la semana con sesiones de 20 minutos? No, ¿cómo 20 minutos? No, es muy poco tiempo. Pues es que eso es lo que se acostumbra. Digo, tampoco quieres chamuscarte, ¿o sí? Mira, yo necesito broncearme. Y lo voy a hacer aquí o en otro lugar. 20 minutos para mí no es suficiente. De verdad, conozco mi piel y es difícil. Es que me puedo meter en problemas. No, pero ¿por qué? Si nadie lo va a saber. Además, estoy grandecita para tomar mis propias decisiones. Por favor, dame chance. Además, te lo voy a pagar. ¿Sabes qué? Melisa, vamos a otro lugar. No, bueno, espérate, espérate, ok. Ok. ¿Cuándo quieres que empecemos? Pues ya. Vamos a la casa, ¿sí? Sí. Hija, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Ya estás muy roja. Mamá, el tiempo que sea necesario. Necesito quitarme este color de leche. No tienes color de leche. Te pusiste protector, ¿verdad? Claro que no. El chiste es broncearme. ¿No traes ningún protector? Melisa, por Dios, eso es pésimo y lo sabes. Mamá, tranquila, no pasa nada, ¿sí? A ver, a ver, por favor, párate ya. Párate ya. Esto que estás haciendo no es sano. No es mi opinión personal, hija. Tomar el sol sin protección es pésimo para la piel. ¿Puedes checar esto? ¿Ves a las modelos? ¿Crees que usan protección? No tendrán ese color tan bonito. Se usan algo para no broncearse, mamá. Ellas son famosas porque son doradas. Melisa, no te estoy preguntando. Métete inmediatamente. Te vas a insolar. No es justo. ¡Dámela! No es justo. Melisa. ¡Melisa! ¡Melisa, ven aquí, te estoy llamando! Me ordenaste que me quitara del sol, eso no es hablar. ¿Qué pasa? Nada, pá, que mi mamá es súper injusta. Estaba bronceándome súper tranquila y ella llega a discutir conmigo. No, estaba tirada en el sol, quién sabe cuántas horas, sin ninguna protección. Dile eso. ¿Es cierto eso? Tú sabes que es muy malo. Bueno, ya, ya, está bien. Entonces, denme dinero. ¿Qué? Necesito una cama de bronceado, me veo horrible. Híjole. Mi amor, tú sabes que estamos muy cortos de dinero por la universidad y esos lujos no los podemos tener nosotros ahorita. Aparte de pálida, pobre. ¡Melisa! Mi amor, ya vienen las vacaciones. En unos meses va a estar en la playa soleándote. Por eso, pá, no puedo llegar con este color blancuzco, todos se van a reír de mí. ¿Pero quiénes son todos? ¡Vaya, mamá, no me entienden! No me dejan a solearme en mi propia casa, no puedo ir a las camas de bronceado y, por supuesto, no me van a dejar trabajar como decán. ¿O sí? Sí, tienes clases, responsabilidades, tareas. Pero nunca me voy a ver como quiero, papá. Yo soy una viñoya. No soy extrovertida, no soy bonita, no estoy bronceada, no soy como Ingrid. Ella siempre consigue todo lo que quiere. Hola, familia. Hola, Ingrid. Te asoleaste, ¿verdad? Sí, pero no precisamente con el sol, con los rayos de los focos, pero sí. ¿Ven? Diferentes, ¿no? Melisa. ¿Qué fue todo ese drama? Nada, que... que no soporto a mis papás, casi, casi me prohibieron asolearme. Y digo, a lo mejor tienen razón. De todas maneras, denme. Siempre quedo roja. No sé, nunca puedo tener tu color. A ver, lo que tú necesitas es más tiempo. Ingrid, te estoy diciendo que casi me prohibieron asolearme. ¿De dónde saco tiempo? Entonces, lo que tú necesitas es quemarte rápido. Tienes que usar un acelerante, Melisa. A ver, espérame. Vas a ver que lo que te voy a dar te va a ayudar muchísimo. Esto es lo que te digo que las modelos usan. Todas las que salen en revistas seguramente se ponen esto. Vas a ver que te va a funcionar. ¿Y por qué no te lo pones tú? Porque lo mío ya es un caso muy difícil. Me cuesta mucho quemarme. Ni el aceite me ayuda, ¿puedes creerlo? Espero que las sesiones de la cama, pues, me ayuden de algo. Pruébalo. Seguro a ti te va a funcionar. ¿Sí? Me voy a poner. Yo sé que estamos ayudando a tu hermano, amor, pero creo que la presencia de Ingrid puede ser negativa para nuestra hija. Bueno, pues, Ingrid también es una muchachita y... No da problemas. No, yo sé, pero... pues, tiene una forma de ser muy diferente. Extrovertida, como dijo nuestra hija, pero... Bueno, ¿y eso qué tiene de malo? Nada. Es bueno que sea tan fuerte, tan independiente, pero... Pues, no sé si Melissa lo puede entender. Y esta reciente obsesión por broncearse, es... Sí, no, 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 es normal. Se quiere ver guapa. Además, está en la edad. Se está dejando impresionar por Ingrid. ¿Tú crees? Está deslum... No lo ves. Yo nunca había notado en mi hija esa inseguridad de Héctor. Ni siquiera eran sus palabras. Y de todas formas, tampoco creo que sea sano que Ingrid viva bajo el sol, los focos o lo que sea. Digo, puede ser peligroso. Sí, claro. Lo dicen los especialistas, tú lo sabes. Bueno, vamos a una cosa. ¿Quieres que hable con ella? Ay, sí, mi amor. No sería mala idea. Ok, amor. Mañana me encargo. Vámonos a la cara. Vámonos. Dáete tu revista. Mira, yo no le quito los ojos de encima. Porque analiza, esa californiana está como quiere. Tiene un cuerpo delicioso. Su piel doradita, así, bronceadita. Te juro que yo sí tenía sirenitas con ella, ¿eh? ¿No es californiana, idiota? Bueno, pero sí pares una sirena, ¿no? Vamos. Vamos. Todas las que salen en revista seguramente se ponen esto. Vas a ver qué te va a funcionar. Sé que mi hermano y tú están pasando por un mal momento con eso del divorcio. Pero nosotros somos su familia. Gracias, tío, pero yo no estoy pasando por ningún mal momento. No alucines. Bueno, me dijo Sandra que otra vez te peleas con tu papá. Bueno, pues sí, yo no sabía que el plan era quedarme aquí dos meses. Pero sabes que cuando hay abogados, siempre se complican las cosas, mi hija. Yo lo único que quería era solearme. Pero bueno, menos mal que ya encontré al spa y un buen trabajo. Me gusta mucho que hoy sea tan independiente. Ingrid, mira, Melissa no es como tú. Sandra está muy preocupada porque siente que la sorprendes demasiado con tu actitud, ¿no? Tío, dejen de sobreproteger a mi prima. No, 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 no. No, es sobreprotegerla, entiéndeme. Bueno, está bien, no sé qué es lo que quieren que yo haga, pero pensé que estaba padre que nos lleváramos bien, Melissa y yo. Pero no te preocupes. Estos dos meses que me quedan, prometo no acercarme a tu hija. Es que no es eso. No quiero ser obrecerla contigo. Tengo que irme a trabajar. Adiós, tío. Adiós. Adiós. ¿Meli? ¿Meli? ¿Hija? Ay, no. ¿Melisa? ¿Qué? ¡Melisa! Hija, por Dios, estás rojísima. ¿Verdad en la cabeza? Estás muy insolada. A ver, párate. ¿Pero por qué demonios no usaste bloqueador? Hombre, me puse esto. ¿Aceite de bebé? Ay, ¿qué hiciste? Hija. A ver... No te voy a pedir de favor que dejes de meterle esas ideas de broncearse a Melissa. Ella no es como tú. Te gustaría platicar con alguien que pudiera orientarte, hija. ¿Me estás mandando al psicólogo? Sí. Te noto muy insegura últimamente. Melissa, sufriste una insolación. Afortunadamente, tu mamá te despertó antes de que sufrieras ámpulas. Tu piel es muy delicada. Muy blanca, doctora. Eres de té, es muy blanca. No debes exponerte al sol durante mucho tiempo. Y sobre todo, no debes hacerlo bajo ninguna circunstancia sin bloqueador o con acelerantes. Pudiste haber sufrido quemaduras muy graves. Deshidratación, dolor de cabeza... Yo lo único que quiero es broncearme. Pero si tiene una piel preciosa, doctora... Mamá, aburrida, aburrida. Aburrida, aburrida, aburrida. Comprendo que a las chicas les gusta estar bronceadas, pero es muy importante que sepan las consecuencias de exponerse al sol e incluso a las camas cuyos focos generan rayos ultravioletas que pueden ser igual de peligrosos. O sea, ¿cómo? No tengo otra opción. Claro que sí, si tienes otra opción. Solo tomar el sol con protectores, con factor de más de 30. No es ponerte al sol de 12 a 4 de la tarde porque es muy peligroso. Es que nunca me voy a poner como quiero. Claro que sí, Tomás. El sol por laxos de 15 minutos. Voy a mandarte una crema hidratante. Y analgésico por si te duele la cabeza. Y recuerda eso, antes de las 12 del día, después de las 4 de la tarde, laxos de 15 minutos. Si te vas a ver como quieres. Muy bien, doctora. El cliente estaba feliz, chicas, por su trabajo, profesionalismo y, claro, su belleza. Tomen su pago y disfrútenlo. Y esperemos que nos contraten nuevamente pronto. Gracias. Que les vaya muy bien, ¿eh? Gracias. Ingrid, necesito hablar contigo. El cliente estaba satisfecho con tu trabajo. Dice que posicionaste su marca como él lo había pensado. Incluso comentó que fuiste la sensación para varios asistentes. Gracias. Te dije que tenía experiencia. Y físico. Esto no le digo muy a menudo, pero tienes potencial. Voy a ver si te puedo conseguir trabajo de modelo. Ganas mejor que en el edicaneo y hay más glamour. Estaría súper bien. Creo que tú y yo vamos a ganar mucho dinero. Ingrid, pues sigue haciendo lo que estás haciendo. Te va muy bien. Gracias. Lo vi y supe que tenía que comprarlo. Está hermoso, ¿no? Pero no sé como para qué viento ponérmelo. Pues aquí es para lo que se te antoje. De todas maneras, a ti todo se te ve bien, ¿no? ¿Qué te pasa, eh? Nada, no me pasa nada. No me digas que no te pasa nada, Melisa. Está súper agria. 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 Agria como qué, como la crema. ¿Eso quieres decir? ¿Que tengo color de lácteo? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que tengo? Por Dios, Ingrid, no te hagas. Desde que llegaste, lo único que has hecho es burlarte de mi color de muerta, como tú dices. Yo ya no me estoy burlando de ti. Simplemente, pues te dije que necesitas sol igual que yo, Melisa. Es que todo estaba en tu plan. También me diste esta porquería para ponerme así de roja y para burlarte de mí. A ver, no es mi culpa que tu piel se ponga así, ¿ok? Ya cállate. De verdad, ya cállate. Estoy harta que me restriegues en la cara tu color perfecto, tu forma californiana de vivir y tu cuerpo de sirena. Ya no te soporto. Yo no sé por qué crees que tengo algo en contra tuya, pero lo único que he hecho es quererte convertir en alguien menos... aburrida. Tú lo dijiste, no yo, ¿eh? Pues qué lástima. Porque así soy. No todos podemos ser unas Barbies como tú. Solo llegaste a arruinarme la vida. Sí, hermano, claro que sí. Tú sabes que aquí estoy para apoyarte. Cuídate. Hasta luego. Pues es muy claro que la situación del divorcio lo tiene totalmente ocupado. ¿Pero qué dijo de Ingrid? ¿Sabes qué? Yo no creo que mi hermano conozca demasiado a su hija. Me dio la impresión de que simplemente la deja ser. Me dijo que así son todas las chicas de California, por favor. ¿Cómo? ¿Obsesionadas con cómo se ven? Sí. ¿Con su bronceado? ¿Con su cuerpo? No, Héctor. ¿Viste cómo llegó? Cada día parece estar más morena. Eso no está bien. Nada bien. Incluso en las camas de bronceado. Eso me lo explicó la doctora, ¿eh? De hecho, intenté hablar con ella, pero tampoco es mi hija, Sandra. No puedo prohibirle nada. Es mayor de edad. No bebe, no usa drogas, no da problemas. Tiene trabajo, es independiente. Pues sí, Héctor, pero te digo la verdad. ¿Qué? Hay algo que no me gusta. Esa obsesión con el sol no está bien. Cierto. Y de cualquier manera, la que yo tengo que proteger es a mi hija. Yo no voy a permitir que se convierta en una joven superficial, adicta a las modas, a la vanidad, insegura, si no se ve bronceada o flaca. Oiga. Sandra, tú estás exagerando, ¿eh? No, 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 no estoy exagerando. Yo conozco a nuestra hija y créeme, desde que llegó Ingrid, no es la misma. Está cambiando y no es para bien. Tiene razón. Ingrid, espero que estés usando bloqueador. Ajá. ¿Por qué te asoleas tanto? ¿Cómo por qué, tía? Para verme bien. Pero si tú te ves bien. Bueno, para verme mejor. ¿Te contó Melissa que estuvimos en el hospital por su insolación? Es muy peligroso lo que haces, Ingrid. Tía, no te preocupes. Yo no me voy a insolar, yo sí sé tomar el sol. Es que no me gusta que te expongas tanto, yo debo decírtelo. Yo sé que estás pasando por un mal momento y si tú quieres hablar, yo... Tía, lo único que quiero es que te vayas y que me dejes sola. Mientras descanso me gusta tomar el sol. Bien, pero yo te voy a pedir de favor que dejes de meterle esas ideas de broncearse a Melissa. Ella no es como tú. Ok, está bien, no te preocupes, tía. Dudo mucho que Melissa y yo nos volvamos a broncear juntas. ¿Qué pasa? No entiendo qué le pasa a mi piel. ¿Por qué yo no logro broncearme? A mí me parece peligroso, Héctor, sobre todo después de la plática con la dermatóloga. Yo estoy segura que no está usando protector, pero si su propio padre cree que está bien, que es natural, que es la moda, pues, ¿qué puedo decirle yo, verdad? Muchas gracias. Hasta luego. Ingrid. ¿Cuánto tiempo llevabas azulándote? Pues, por lo visto, no lo suficiente, tío. Pero de todas formas no está funcionando, hay muchas nubes y ya no agarra el sol de mediodía. Creo que estás tan limitado con eso del bronceado. A ver, tengo un trabajo y todas las niñas que trabajan ahí están bronceadas y si no estoy a la altura me van a correr. Y la verdad es que ya no sé cuánto tiempo voy a estar aquí en México y es obvio que mi papá no me quiere allá. Y también me queda claro que ustedes no son multimillonarios. Así es que más vale que trabaje y tenga algo de dinero para mis cosas, ¿no? Está bien, nada más te pido que te protejas. Sí, tío, me voy a proteger, ¿está bien? Está bien, sí, sí, sí. Hija, ¿vas a salir? No puedo. No dije eso, solo que me gustaría que me informaras. Sí, ma. Unos amigos van a hacer una fiesta y todos van a ir. ¡Ajá! Avísame si quieres que pase por ti, mi amor. ¡Ay, no puede ser! ¿Qué pasa, hija? ¿Qué pasa? No es obvio que me estoy intentando broncear las piernas, pero es inútil, mamá, inútil. Mi vida, cálmate, esa falda se te ve hermosa, siempre se te ha visto igual sin necesidad de maquillarte tus piernas. Tengo color de abuela, mamá, eso tengo, color de abuela. A ver, cálmate y escúchame, por favor. Tú eres hermosa, mi vida, no importa el color de tu piel, ni de tus ojos, ni tus medidas, ni si tienes tu cabello lacio, chino, tú eres hermosa. Mamá, tú lo dices porque eres mi mamá, ¿sí? Pero tú no entiendes. Ingrid también está invitada, ¿sí? Y ella va a llegar con su color envidiable, con sus piernas perfectas. Todo el mundo la adora, mamá. Hija, me pregunto si te gustaría platicar con alguien que pudiera orientarte, hija, alguien profesional, mi amor, que te pueda escuchar. ¿Cómo? ¿Me estás mandando al psicólogo? Sí, te noto muy insegura últimamente. Tú no eras así, tú eras una niña estudiosa, segura, de buen corazón. Mamá, no puedo ser la ñoña de siempre, ¿sí? Yo ya no soy una niña y no quiero verme como tal, quiero verme como mujer, como se ve Ingrid. En instantes, Rocío Sánchez Azuara te demostrará que todos los problemas tienen solución y lo demás son Cosas de la Vida. Ay, muy bien. Bueno, ¿ahora que ya estamos solitos? Sí. ¿Qué? Espérate. ¿Te vas a hacerla difícil o qué? ¿Y quién dijo que no lo fuera? Pues mira, que a las chavas en California les gusta mucho divertirse, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Y cómo sé que tú sabes divertirme? Pruébame. Pues, me dijiste que tienes casa en cuerna, ¿no? Ajá. ¿Cuándo vamos? Me urge el sol. ¿Ah, te urge el sol? Sí. Pues, como quieras, te invito. Qué poca. Son unos idiotas. Melisa. No te me acerques. Eres mi prima. Mira, ya sé que no me soportas y lo único que quieres es que me vaya. ¿Para qué me porto bien contigo si no va a servir de nada, Melisa? No, no, esto es... Mira, esto es lógico, Meli. Tú eres una niña muy dulce y todo, pero empalagas. En cambio, Ingrid... Ingrid es una chava guapa, cool, divertida. Es una traicionera. ¡Esto es un idiota! Claro, son tal para cual. ¿De verdad no veo el día en que tenía órganos de mi casa? ¡No te soporto! Meli, ¿eres tú? Sí, mamá, soy yo. Volviste muy pronto, hijita. ¿Por qué no me hablaste? Hubiera pasado por ti. Ya sabes que no me gusta que andes sola en la noche. Estaba aburrida la fiesta y... Y no es tan tarde, no te preocupes. Oye, ¿eh, Ingrid? No sé. Bueno, que descansen, mi vida. Buenas noches. Buenas noches, ma. Lo siento, Ingrid, no puedes quedarte aquí. Papá, pero es que yo no me quiero ir a México. Lo del divorcio está muy delicado. Tengo que poner atención en esto si no quiero perder hasta la casa. Solo veniste a arruinar mi vida. ¡No veo el día en que te largues de mi casa! Estás sola, Ingrid. Estás sola. ¿Y sabes por qué? Porque nadie te quiere. Por pálida, por fea, por horrible. ¡Estoy horrible! Bueno, igual y no es que le importe mucho, pero ya le dije a mi papá que regrese en unos días. Oigan, ¿ahí en la casa de Mateo? Sí, en la casa de Mateo. Mi amor, ¿por qué no nos dijeron que se iban a Cuernavaca, Meli? Pues... ¿Será porque no me invitaron? Ay, Melisa, por favor, ¿sabes qué puedes ir si quieres? Ay, prima, gracias. Pero no quiero estar en la misma casa que Mateo y tú. Como sea. Mira, tía, perdón que te lo diga, pero Melisa es una niñita. Se la pasa haciendo berrinches y la verdad es que no es mi culpa que Mateo ya ni la quiere invitar. Bye. ¿Hasta cuándo vamos a seguir tolerando esta situación, Héctor? Es buena pregunta. Toma. Oye, esta no está tu nombre. No, ya sé, es de mi papá. Ay, ya, como si te importaran mucho las reglas. Es que no me quiero meter en problemas. Ay, lo mismo le dijiste a mi prima y se la pasa aquí una hora en las camas. Bueno, órale, 20 minutos para ti, ¿va? Vale, vale, vale. Vale, ya sabes a dónde, ¿no? Gracias. Y ella necia, doctora. Necia con que quiere broncearse todos los días. Por supuesto que yo se lo prohíbo, pero estas son ideas de su prima, doctora. Y yo no le puedo prohibir a la niña que no se bronce. Pero por supuesto me preocupa, cada vez la veo más roja. Es una chica que se la vive todos, todos los días en una cama de bronceado. Y sale y todavía se expone al sol sin ninguna protección. ¿Crees que se trate más de una obsesión que de una moda? Es una obsesión. Es ella la que le ha metido las ideas a Melissa, mi hija, de que si no está bronceada, no es una chica sexy. Que si no está bronceada, ningún chico la va a querer por su piel blanca. Hay una enfermedad llamada tanorexia, adicción al bronceado. Es poco conocida y no se le da la importancia necesaria. Pero este trastorno genera muchos problemas físicos. E incluso cáncer en la piel. Hola, Ingrid. Oye, ¿no te quieres meter un ratito a la alberca? No, gracias, estoy bien. ¿Segura? ¿No tiene mucho calor? Mateo, gracias. No, lo único que quiero es estar sola. Vete, gracias. Está buena. Pues me pareció rarísimo haberla perdido. Hablé al banco y me dijeron que había un pago realizado, algo así. La tarjeta fue utilizada en un spa. Se pagó un bronceado en una cama. La verdad no entendí nada. ¿Pero eso fue hoy? Sí, hoy, hoy, hoy. Ay, Héctor, yo te dije que Melisa estaba actuando de una forma muy rara. No es ella. La verdad no me di cuenta, Sandra. Pero ¿sabes qué? Creo que no es momento de reclamos. Sandra, ¿qué hacemos al respecto? Estuve hablando con la dermatóloga porque a mí me preocupaba mucho la situación, Héctor. Y confirmó mis sospechas. Yo estoy segura que Ingrid sufre un trastorno dismórfico corporal, es decir, tanorexia. Y mira, Héctor, yo no sé si podamos ayudar a Ingrid o si esté en nuestras manos, pero a Melisa, a Melisa sí. Y el hecho de que le haya robado a su propio padre es una alerta muy clara para los dos. Yo no voy a permitir que enferme como Ingrid lo ha hecho. Tiene razón. Sí, tiene razón. Bien, me llegó. Voy a bañarme. Melisa, necesitamos platicar contigo. Qué lindo bronceado traes. Ay, gracias. Es que fui a correr al aire libre y, pues, lógico, me quemo. Pero no te preocupes, ma, me puse bloqueador. Deja de mentir. Ya sabemos lo de la tarjeta, lo de la cama de bronceado. Melisa, estamos muy preocupados por ti. Ok, sí. Te robé la tarjeta. Sí, me robaste la tarjeta. Pero es que también ustedes no entienden que lo único que quiero es verme bien. Oye, 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 oye. ¿Qué no te das cuenta que necesitas ayuda? Tú sí tienes una familia, no estás sola. Y no te vamos a dejar sola. No te vas a dejar. Ingrid, en serio ya quítate de aquí. Te van a salir antes más. Claro que no. Estás toda negra. Mateo, lo único que quiero es que me dejes en paz. Mira. ¿Se puede? Ya nos preocupaste. Por favor, llevas horas aquí y el sol está pegando muy fuerte. Y estás toda quemada, ¿qué más quieres? ¿Por qué se están burlando de mí? A ver, nadie se está burlando de ti, ¿sí? Claro que sí. Seguramente se están burlando de mi piel verdosa. Dime. ¿De qué estás hablando? ¿Sabes qué? Es que no sé qué es lo que me pasa, Mateo. Ya, mi piel no se quema. No sé, no les funciona el sol. No sé qué pasa. Estás de tener fiebre, estás toda ensolada. ¿Insolada? Por supuesto que no. Es que nadie me entiende. Lo único que quiero es verme guapa. Te estás aliando con Melisa para que se burlen de mí, ¿verdad? Claro, se quieren burlar de mi piel hechosa. A ver, no estás entendiendo absolutamente nada. Yo no me quiero burlar. Ay, ¿sabes qué, Mateo? Mira, déjame en paz, ¿sí? No quiero que me molestes con tus estupideces. Estás perdiendo el tiempo. Yo vine aquí a solearme. Y quítate de ahí que me puedes hacer sola. ¿Cómo amaneciste? Bien. Oye, dime a mi papá que lo siento mucho. Que les robé y les mentí y eso estuvo mal. No tenemos nada que perdonarte. Sabemos que estás pasando por un mal momento y lo entendemos. Pero lo más importante, hija, es que te apoyamos, mi amor. Te amamos. Es que sí es cierto, me sentía insegura, no importante. Quería verme como Ingrid a la fuerza porque pensé que solo así la gente me iba a querer, ¿sabes? Yo no creo que Ingrid le esté pasando muy bien, hija. Su obsesión por su físico solo demuestra lo triste y sola que puede sentirse, lo insegura que es. ¿Tú crees? Sí. Tu papá va a hablar con su hermano. Ella necesita ayuda, necesita estar con su padre, sentirse amada. Oye, ma. ¿Qué pasó? Tengo ganas de ir a terapia, pero algo profesional, alguien que me oriente. Yo sí quiero sentirme querida y me quiero querer a mí. Ay, mi amor. ¿Seguro no quieres que te lleve con Melisa? No. Espérate. Ay, ten cuidado. Manches, es que estás toda ardida y todavía te quieres broncear más. Mateo, lo que pasa es que tú eres muy agresivo. Ingrid, en serio. Me tienes muy sacado de onda, no eres la chava que yo pensé que eras. ¿Cómo? Pues, estás todo el tiempo de malas, te enojas, gritas, tu obsesión con el sol, con estarte quemando, esto de las camas de bronceado, no se me hace que estés bien. ¿Sabes qué, Mateo? Eres un pobre niño y por eso no entiendes nada. Y te voy a decir una cosa, tú nunca podrías tener una mujer como yo. ¿Sabes qué? Tienes toda la razón. Y pensándolo bien, no quiero estar con una chava como tú. Estás loca. Sí, Francisco, yo traté de decírtelo, pero a ti te parecía que era normal. Pues, pensé que era así. Tú sabes cómo son las jóvenes de hoy, con sus tintes, con las dietas, la tecnología de vanguardia en la playa bronceándose. ¿Cómo saber cuando se están poniendo en riesgo? ¿Cómo? Pues, hablando con ellas. Sé que tú estás arreglando tus asuntos, pero no debes dejar de lado que tienes una hija y que a ella también le afectan tus conflictos. Mira, nuestra obligación como padres es estar cerca de nuestros hijos, orientarlos, hacerlos sentir queridos. Y si es necesario, tomar medidas para ayudar a superar sus problemas. Pero, Francisco, lo tienes que hacer ya. Acabo de hablar con mi hermano. ¿Ah, sí? No tenía ni idea de lo que estaba sucediendo con Ingrid. Creyó que era una moda, ya sabes. Se sintió pésimo por no darle la atención a su propia hija. Estaba impactadísimo. Pues, sí. Lo bueno es que Ingrid ya sabe que tiene un problema, entonces va a poder recibir la ayuda que necesita. De eso se trata. Qué bueno. Oye, amor, y te tengo una sorpresa. ¿Qué pasó? Fíjate que nuestra pequeña aceptó ir a terapia. Estoy muy orgullosa y preciosa. Gracias, papá. Yo también. La verdad es que no me gusta estar mal conmigo. No quiero estar triste y obsesionada por mi físico. Claro. Jamás pensé que existiera una adicción al bronceado. Nunca creí que pudiera convertirse en un problema, que pudiera dañar mi salud física y mental. Ingrid, ¿qué te hiciste? ¿Qué, está mal? Estás quemada. Bueno, lo que pasa es que me puse al sol y mi piel ya lo rechaza. Para usar bikinis hay que estar bronceadas. Te pasaste, estás quemadísima. Ya no te puedo tener en la agencia. ¿Qué? ¿Y lo de Cancún? ¿Lo del modelaje? ¿Así ya nadie te va a contratar? Claro. Lo que pasa es que tú ya tienes otras con mejor color que yo. Pero te vas a arrepentir porque voy a regresar mucho más bronceada. Y por supuesto, me voy a ir a otra agencia mucho mejor que esta. Ve a un médico. Mami, acuérdate que no quiero llegar tarde a mi primera cita. Ya voy. Lili, ¿qué tienes? Me, Liliza, me siento mal. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué pasó? ¡Ingris! ¡Está! ¡Mamá, Ingrid! ¡Mamá! ¡Mamá, Ingrid! ¡Cálmate, cálmate, por favor! ¡Papá! ¡Una ambulancia! ¡Por Dios, mamá! ¡Cálmate, hija, cálmate! Ingrid sufrió quemaduras graves. Muy graves. Su temperatura estaba muy elevada. Y estaba totalmente deshidratada. ¿Pero va a estar bien, doctor? Sí, sus heridas son tratables. Puede que le quede alguna que otra cicatriz. Pero logramos controlar la fiebre. Desgraciadamente, los daños que causan los rayos ultravioletas en la piel son irreversibles. Sí, claro. Mire, ya hablamos con el papá y sabe perfectamente la situación. De hecho, va a empezar a tratar con un psiquiatra toda esta situación. Me parece muy bien. Porque la dismosfía corporal es un trastorno que quien lo sufre no puede ver cómo es en realidad su cuerpo. La anorexia, la bulimia, la adicción a las cirugías plásticas son una consecuencia de dicho trastorno. Y la adicción al bronceado también lo es. Sí, ¿cómo no? Yo no puedo entender cómo hay gente como el dueño de ese spa. Que puede jugar con la salud de las jovencitas por dinero. Claro, ojalá la gente entendiera que las camas de bronceado no son un juguete y que si no se usan con responsabilidad, las consecuencias son fatales. Fatales. ¿Qué eres, doctora? Las personas afectadas con tanorexia no pueden darse cuenta de lo quemados que están y ponen en riesgo su salud hasta el grado de sufrir heridas, llagas, shocks por deshidratación o, en los peores casos, cáncer de piel. ¿Dónde estoy? En el hospital. Tu papá ya viene para acá. Está muy preocupado. Intenta descansar. Lo importante es que te recuperes. Ya vas a estar en familia, todo va a estar bien. Gracias. Te duele mucho. Pues, ¿qué te puedo decir? No he dejado de pensar en mi hija. Sí, claro. Mi amor, Francisco, yo. Adelante, adelante. Perdón, disculpe. Bienvenido. Muy gracias, cuña. Muy gracias. No, no. Perdón, disculpe. Qué gusto que estés aquí, ¿eh? Gracias, gracias. Gracias, eh... No sé qué decir. No sé. Estoy muy apenado, muy angustiado. No puedo creer que no me haya dado cuenta de los problemas de mi hija. ¿Puedo? Sí, ¿cómo está? Afortunadamente ya pasó lo peor. Físicamente se va a recuperar, aunque... Bueno, pues, su piel se expuso demasiado al sol y con el tiempo sabremos el verdadero daño que se causó. Necesita mucho apoyo y amor, Francisco. Yo estoy aquí para amarse. Muy bien. Pues, adelante. ¿Por qué no se lo dices tú? ¿Puedo pasar? Adelante, tío. Pásale, pásale. Pá. Perdóname. No, hijita, perdóname tú a mí. Ay, chiquita. Yo soy tu padre, mi hijita. Yo debí haberte escuchado. Debí haber hablado contigo. Debí haber estado pendiente de tus necesidades, de mínimo haberme dado cuenta de que tienes un... Tengo un problema. Sí, mi hijo. Tienes un problema. Pero lo vamos a resolver. Lo vamos a resolver juntos. Vamos a ir a terapia. Lo vamos a resolver con amor, con cariño. Vas a ver. Vamos a salir adelante, chiquita. Vas a ver. ¿Y tu divorcio, papá? No. No olvides de eso. No importa. Pues, ¿es qué? Yo pensé que no te importaba. ¿Cómo me dices eso, chiquita? ¿Cómo no me vas a importar? Yo tengo problemas como todos los adultos y los voy a resolver, pero... Pero nada. Absolutamente nada es más importante en mi vida que tú, mi hijita. Trávate eso en la cabeza. Te amo. Y también te amo, papito. ¿Y Ingrid? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Estúpida. No digas eso. Estás... Estás enferma. Sí. Ya sé, Melisa. Soy adicta al sol. Suena casi real. Pero no es así. La tanorexia es súper real. Es peligrosa y hasta puede ser mortal. Mira, lo importante es que te recuperes, que vayas a terapia y que intentes estar bien. Es que tú no tienes idea cómo me siento, Melisa. Cuando no estoy tomando el sol, siento como una intranquilidad, miedo. Y creo que la gente no me va a creer porque estoy fea. Precisamente por eso es una adicción. Melisa, perdóname. Perdóname. De verdad siento mucho haberte hecho suerte. No te preocupes. Somos primas. En mí siempre vas a tener una amiga. Ay, bueno, ya, ya, ya. Basta de tristezas. Estás guapísima. Mejor vamos por todas las cosas para la cena de Navidad, ¿va? Sí. Vamos. Sí. 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 No. Eso sí. CC por Antarctica Films Argentina